Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, gracias. Ya listos y listas. Bueno. Listos. Van a ver que el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Es bastante fácil. Y es bastante útil, ¿Verdad? Les mandé al grupo de WhatsApp un archivo de Excel que es el que vamos a estar trabajando. Ese se llama factura. ¿Ya me corroboran que les haya llegado todavía? ¿Verdad? Correcto. Todo bien. ¿Dónde vas? Ese archivito es el material que vamos a estar viendo, ¿Verdad? Entonces, recordemos que. Ahorita lo voy diciendo que me voy acordando yo. A mí me dijo. Recordemos que. Vamos a tener una pequeña práctica hoy, ¿Verdad? En el sentido de que le voy a indicar que le voy a dar unos minutos para que hagan la práctica y suban la foto al. Al WhatsApp. Vamos a comenzar. Ahora se vino el agua. ¿Verdad? 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 Bueno, veamos. Miren. El producto final de lo que vamos a tener es este, miren. Vas a tener una factura. Este es el archivo que les mandé. Vas a tener una factura, ¿Verdad? Eh, ya está diseñado. Solo nos vamos a concentrar en lo primero. Código de cliente y cuando te den, eh, clic en el código de cliente. Acá, C8, te va a buscar el código que corresponde. Entonces, este archivo, este libro de Excel, tiene tres fichas. O sea, el libro tiene tres hojas. Una, donde están los clientes, ¿Verdad? Y acá, si te das cuenta, tiene el código del cliente, nombre y demás datos, ¿Verdad? Entonces, estos tiene, si lo contás cuántas columnas tiene, tiene siete columnas. Buscar V, busca columnas. Por ejemplo, eh, el nombre del cliente está en la columna dos. No porque ten B es la dos, sino que es la segunda de la matriz que tenemos, ¿Verdad? Porque si yo vengo e inserto una columna, mira, la matriz mía se mueve. Entonces, eh, ya no está en B el nombre del cliente, pero siempre es el segundo campo de mi matriz. A eso me refiero, ¿Verdad? Lo vamos a ver como estaba antes. Entonces, acá tienes otra ficha, mira. Otra ficha, otra información, otro cuadro en donde tenés lo que son los artículos, ¿Verdad? Tienes los artículos. Código de artículo, descripción, modelo, demás cosas, pero tenés el precio, ¿Verdad? Como es de venta la cosa, necesitamos el código, lo general es del producto y el precio, pues. Bueno, y si te das cuenta, tenés, este tiene cinco campos. Ahora, los artículos, ya sabes, ¿Verdad? Que para cada código es un y totalmente independiente un código del otro. Y lo mismo los clientes, ¿Verdad? De esos dos, te venís a factura. En factura, vas a echar mano de ambos artículos, de ambos fichas. Uno para buscar el cliente y desplegar el nombre. Si se te pidiera el otro dato del cliente, no hay ningún problema, ¿Verdad? Con el código, buscas, encontrás y desplegas la información que te piden. Vaya, ahora, el detalle de la factura, acá está, mira, el detalle de la factura, esto, agarra diez o doce artículos, ¿Verdad? Entonces, venís, y acá, en el detalle de la factura, lo voy a hacer más amplio, en el detalle de la factura, vas a poner cantidad de productos, esta la vas a ir digitando, ¿Verdad? Uno, o dos, o tres, o lo que sea. Y vas a irte a donde dice código de artículos, y aquí te va a aparecer otra lista desplegable de los artículos que vendés, ¿Verdad? Mira, artículo uno, ya cambió, mira. Entonces, venís, y de cuando escojas un código de artículo, el Excel va a buscar qué artículo es, en la data de artículos, acá. Y te va a desplegar lo que le estás pidiendo, en este caso le estás pidiendo el nombre del artículo, ¿Verdad? Y también el precio. Ah, pues sí, porque eh, de ochocientos dólares, que vale una computadora, un poquito cara, a uno de cantidad, vamos a sacar la venta, mira, ochocientos por uno, mira. Al final dice C doce por J doce, o sea, cantidad por precio unitario, o al revés, ¿Verdad? ¿Verdad? Si yo pongo el de abajo, dos switch de ciento sesenta, pues ahí te sale tre veinte, ¿Verdad? Vale. Pero, ¿Qué pasa si alguien viene y me travesurea esto y me pone X? No te deja poner un producto que no existe, porque tenés lista de validación. Acordate, tenés lista de validación. Y si pones uno, dos, tres, tampoco. Pero, lo que sí puedes hacer es borrar el dato. Entonces, si borras el producto, mira, borré el producto, lo voy a volver a poner, lo pongo y me despliega los datos y hago la venta. Abajo está el detalle de la venta, ¿Verdad? El total de lo que he vendido, el IVA y el total con IVA, ¿Verdad? Y lo demás de la factura, pero. Venís y te, alguien te borra el código. Entonces, ¿Qué pasa si alguien te borra el código? No puede ser posible que al borrarte el código, te vaya a salir esto, mira. Te vaya a salir esta cosa, ND. ¿Por qué ND? Bueno, porque ND es el resultado de una función buscar, arriba está, mira, de una función buscar que no encuentra un dato. No lo encuentra porque no existe. Entonces, en la data de artículos, acá, acá, en los códigos de artículos, no hay ningún artículo que sea un espacio en blanco. Eso quiere decir, por eso es que te dice ND. ¿Ya? Entonces, no podemos permitir que salga eso feo, ND, ¿Verdad? Y ni tampoco podemos permitir, no es muy bueno, que también en el precio, ¿Verdad? Si, si, ojo, si me borraron el código del artículo, debe de quedar en blanco lo demás, ¿Verdad? Así como arriba, mira, me borran el código del artículo y debe quedar en blanco. Porque realmente no estoy buscando nada. Entonces, eh, vamos a aprender a hacer eso también, ¿Verdad? A disfrazar el no determinado. No determinado es que no encuentra ese valor, la función buscar. Bueno, entonces, y arriba, si te borran el código, mira, también te sale ND. No tenemos que dejar eso así. Ahí, ahí te tiene que salir en blanco, ¿Verdad? Entonces, vamos a aprender a hacer eso ahora. Bueno, vamos a abrir el archivito que te mandé. Ese archivito que te mandé es el que vamos a estar trabajando, ¿Verdad? Eso está en la carpeta que te recomendé que hicieras. Veamos, el Excel avanzado, el de 8. Vaya, mira, ese es el archivo 7, ¿Verdad? Bueno, este. Vaya, mira, si tu archivo que ha recibido tiene datos, si le das clic en nombre y tiene nombre, se lo vas a borrar. Yo ahorita voy a desmantelar este archivo, mira. Borro las funciones, menos la última de venta. Esa no, esa es de jala. Borras esto, ¿Verdad? Y te sale en blanco. Vaya, ok. Las validaciones, ya sabes, ¿Verdad? Que se borran con datos, validación y aquí, mira. Marcaje el área de validación, datos, validación y borrar. Así se borran las validaciones. Mira, y no tengo nada. Arriba voy a borrar la opción buscar y acá tengo una validación. Vengo y la borro, mira. Ya no tengo nada, ¿Ve? ¿Ve? Nada, mira. Tengo el documento de la factura sin nada. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, y te lo recomiendo, es ir al administrador de nombres y si tenés nombres, borralos. Ya te voy a explicar por qué. Y si no, mejor, ¿Verdad? Vaya, mira. Ok, entonces venís y vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es, hacer un nombre con los códigos de los clientes. Esa es la primera cosa. Para acá desplegar la lista. Y después hacer un código, un nombre con los códigos del artículo. Para desplegar acá los artículos, vaya. Entonces, nos vamos a la data de clientes. Mira, en la data de clientes, vas a marcar los clientes. Sin la cabecera. Y a ese le vas a poner, en el cuadro de nombres, como nombre le vas a poner, código, yo le voy a poner aquí un bajo, código, cliente, ¿Verdad? Código, cliente, enter. Entonces, yo ya les puse nombre al rango de todos los clientes, a la celda donde están todos los clientes. ¿Ya? Hoy vamos a hacer otra cosa. A toda la data de clientes, dejando fuera de la marcada, la cabecera, marcas todos los datos de clientes, y a esa le vas a poner clientes. Clientes, ¿Verdad? Clientes quiere decir toda la data. Vaya, entonces, de cliente, del libro, de la ficha, clientes, de la hoja clientes, tenemos código de cliente, que son todos los códigos de los clientes, ese es un nombre de rango, de un campo, digamos, y clientes, que es todos los registros, toda la data. No la cabecera, la cabecera no la voy a ocupar. Ahora, te vas a ir a artículos. Y en artículo le vas a marcar el código a todos los artículos. Y a eso le vas a poner, sí, en la cabecera, le vas a poner código guión bajo artículo. código de artículo, ¿Verdad? Enter. Vaya, mira. Y también vas a marcar toda la data sin la cabecera. Y a esa le vas a poner artículos. ¿Ya? Vaya. Entonces, de la ficha artículos, tengo dos nombres. Una, que se llama artículos, que son toda la data sin la cabecera. Y otra, que se llama código artículo. ¿Verdad? Entonces, ahorita, tenés cuatro nombres. Dos para clientes y dos para artículos. ¿Estamos? Vale. Eso es para no estar saltando de nuevo y entrando aquí a marcar ese pedazo. Este pedazo no. Ya le puse nombre a todo lo que voy a ocupar. Y estar trabajando con referencias es complicado. Bueno, nos vamos a la factura. mira. En esta facturita. Y vamos a trabajar ahora acá. Donde dice código de cliente. Vamos a colocar la lista de validación. Acá. Para no tener chance de digitar. Entonces, los códigos de los clientes ya sabes que son únicos. No se repiten. ¿Ya? Vamos a poner la lista de validación. Te pones encima de la celda de 8. Datos. Validación. Mira. Permitir. Le decís lista. Y en lista en el origen. Acá tenés que escribir. Tenés que escribir ahí el nombre de el rango. Bueno, el nombre nada más. De donde están los códigos de los clientes. Ahora, si te gusta marcar, vas a venir y te vas a la data clientes y vas a marcar los clientes. Mira lo que va a pasar. Los marcas y en vez de darte referencia, el Excel te pone el nombre del rango. ¿Verdad? Si no te acordabas cuando lo había escrito, ahí Excel te lo pone. Porque ahorita estamos trabajando con rangos. Esto ya tiene nombre. Mira, chévere. Y con esto ya te salen los códigos. Y aquí no hay tales de que vas a digitar alguna cosa rara. Van a ser códigos que ahí están. Vaya, mira, vamos a agarrar uno. Vamos a agarrar el 2. C02. Entonces, la fecha, ya sabes, mira, la fecha es la función ahora. Eso es lo que hace es que te pone la fecha de ahora. Y mañana te va a poner la fecha de ahora cuando sea mañana. ¿verdad? Entonces, si no quieres tener eso, entonces, ¿qué tal es esto? Borralo y ponerle la fecha de ¿cuánto es hoy? No, pero esta factura es de ayer. Entonces, ponele 6-11-23. Lo importante es que tiene fecha. ¿Ya? Vale, porque la función hoy, la función de fecha ahora, te va a dar eso. Entonces, si mañana estás haciendo la factura de ayer, se van a ir con un día adelante, ¿verdad? Es mejor digitar las fechas. Vaya, mira, hoy vamos a buscar el nombre, mira, el nombre del código 2. Vaya, te pones dónde está la G, ¿qué? La E, mira, la E. Aquí han unido varias celdas, ¿verdad? Pero estamos acá. igual, y vas a poner la función buscar, ¿verdad? Buscar v. Buscar v. Abrir paréntesis, valor buscado, ¿qué es el valor buscado? Es el código que te está dando ahí, el de la lista de validación, punto y coma. Ok, y la matriz donde va a ir a buscar, mira, la matriz donde va a ir a buscar es, como es cliente, va a ir a buscar a clientes. ¿Cómo le pusiste a la matriz de clientes? A ver, alguien que me diga cómo le pusimos. A toda la data de clientes, ¿cómo le pusimos? Cliente. Ajá. Y escribís el nombre, mira. La tablita, la data clientes tiene dos nombres, una que es todos los datos y otra que ya la ocupé para la lista de validación, ¿verdad? Mira, clientes, mira. Para no ir, entrar a la data, clientes, marcar desde aquí hasta allá, o sea, muy largo. Ponele nombre, clientes, punto y coma. Ahora, el indicador de columna, ¿en qué parte de las siete columnas creo que tenía clientes estaba el nombre? ¿En qué columna estaba el nombre? ¿En la uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco? ¿Te acuerdas que primero estaba el nombre? En la dos. En la dos, ajá, correcto. En la columna dos es el cliente. Ah, ¿y cómo sé que me estás pidiendo cliente? Pues sí, porque arriba te está diciendo nombre del cliente, ¿verdad? la columna dos. Si te dijera arriba, teléfono del cliente y NIP del cliente, teléfono del cliente, allá. Va, me piden, nombre el cliente dos y, mira, coincidencia exacta. Es la, falso, mira. Coincidencia exacta. Para que no me va a ir a traer, algo parecido, ¿verdad? Bueno, venís, y ahí está ya, mira. Valor buscado es el código C002. Lo va a ir a buscar a la data clientes y cuando lo encuentre, quiero que me traiga la columna dos, lo que está en la columna dos, que es el nombre y coincidencia exacta. Y ahí está, mira. El cliente dos se llama Baltazar. Odair Baltazar. Es raro el nombre. Vamos a ver, vamos al cliente dos. El cliente dos, ahí está, mira, se llama Odair. Mejor le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner Marco Baltazar. O Mario, mejor. Mira, esto sí lo puedes hacer, mira, estás editando la tablita, mira, Mario Baltazar, mira, y llegamos a la factura. Y, mira, ya me salió el nombre, corregido, mira, Mario Baltazar. Chévere. Bueno, ¿qué pasaría si viene alguien y te dice, no, mira, fíjate que a la factura le vamos a agregar algo y le vamos a poner abajo el teléfono? Aquí, mira, le vas a poner teléfono, dos puntos. Claro, vas a tener que modificar esto, pero yo por cuestión de tiempo no lo voy a modificar, ¿verdad? Solo le pongo el teléfono ahí en negrito y a la par me lo tienes que dar aquí, mira. Bueno, entonces sería otra función buscar, ¿sí? Igual, buscar V, ¿por qué? Buscar V porque me das el mismo código, a través del mismo código, ¿verdad? Voy a buscar en la data clientes, mira, en la data clientes, ¿y en qué columna está el teléfono? Si son siete, debe andar por las últimas. Seis, seis, digamos, no sé si se fijaron ustedes. Por eso siempre... Cinco. En las cinco, ajá. Vale, entonces venís y ahí tenés que poner la columna que tiene el dato y punto y coma coincidencia exacta y cerrás paréntesis y ahí te va a dar el teléfono, mira, ahí está, mira. Vaya, y chévere, ahí solo que el teléfono esté malo u otra cosa, venís y acá era, ¿cuál era? Mario era, ¿verdad? Este es, mira. Aquí está, Mario, mira. Ahí está, el teléfono termina en 0213. Ok, 0213. Y así sucesivamente vas a seguir poniendo datos si te los piden, ¿verdad? Aquí suficiente, ¿verdad? Vale, entonces venís y tenés, lo primero que tenés que hacer es hacer los nombres. ¿Cuáles nombres? Bueno, mira, de clientes vas a hacer dos. ¿Qué? El de código de cliente, los códigos y el de toda la data. Ok, y de artículos vas a hacer dos también. Y eso, uno que es el código de artículos para hacer la lista de validación y otro, el de toda la data. ¿Verdad? El de toda la data de artículos para buscar. Porque te lo digo, eso de estar, de estar viniendo y a la mitad de la función voy a saltar para una y decirle que voy a marcar todo esto, eso es cada quien lo hace. Ustedes en el Excel anterior más o menos vieron eso. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña práctica. Práctica. De unos cinco minutillos, ¿verdad? Aquí dice práctica, ¿ves? Y lo que vas a hacer es hacer los cuatro nombres. Vas a hacer los nombres y vas a poner acá la lista de validación de cliente, ¿verdad? y vas a buscar el nombre. ¿Ya? Cuando lo termines de esto, le tomas una foto, así, pack, foto, ¿verdad? Así con el teléfono o screenshot, como querrá, ¿verdad? Aquí con el teléfono y esa foto la vas a subir al grupo de WhatsApp. Aquí, mira. Acá. Acá, ¿verdad? Acá. Para verificar, ¿verdad? Que estamos trabajando. Entonces, te voy a dejar un ratito para que crees los cuatro nombres y hagas la función de búsqueda para el nombre. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, les dejo un ratito. Entonces, pues, practiquemos. Daniel, solo una pregunta. ¿Hola? Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Algún problema? ¿Una pregunta? Ajá. ¿En la matriz tabla tiene que ser cómo se llama la pestaña o cómo le pusimos a lo que seleccionamos? En la segunda. Sí. Sí, donde dice matriz tabla, eso es la data. Yo le digo data. Eso sería esto. Si está buscando, estamos buscando clientes. Sería todo esto. Sería toda la data de la tablita clientes sin las cabeceras. En sí son todos los registros, ¿verdad? Pero entonces solo le ponemos clientes. Sí. Lo que pasa es, ajá, clientes le puse yo porque en general, si usted le pone clientes sin S, no hay problema, ¿verdad? Pero el mismo nombre es el que va a tener que poner a la hora de irse a la factura y estar escribiendo allá esto, mire. Bueno, yo le puse clientes con S acá. Cuando yo le digo así, buscar V, busque lo que he digitado en la D en AC8. C8 es el código, búsquelo en la data clientes. Mire, si yo le quito la S al nombre, no me lo va a reconocer porque el nombre de toda la data lleva S, clientes. En otras palabras, eso de clientes sería el equivalente a que yo pusiera una referencia desde la celda tal hasta la celda tal y marque todo lo que pues tenía ahí. Lo que pasa es que marcar con referencia es un poco incómodo porque cuando son grandes los datos, cuando son grandes los datos, digamos que esto fueran 10.000 productos, 10.000 clientes, o sea, estar marcando 10.000 así para abajo es un poco complicado. ¿Algo más? ¿Alguien? Gracias. En el código de cliente. Ah, esa es la celda solo C8, ¿verdad? Sí, aquí va a ser referencia a donde ha digitado el código de cliente. Si alguien ya terminó, puede subir la imagen al grupo. Ahí estamos ya, a correr. Veamos, miren. Clic, una imagen, ¿verdad? La hagamos grande, ahí está. Perfecto. Otra. Ahí está. Otra. Ahí están los dos. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, entonces digamos que ya tenemos la primera parte. Vale, hoy te voy a enseñar esta situación, mira. Bueno, aquí ya vimos de que no hay tales de que alguien te va a venir a escribir un código raro, ¿verdad? Porque como tienes lista de validación, no te acepta. Pero lo que sí puedes venir a poner es borrar el código. Y si borras el código, tanto el nombre como el teléfono, no lo va a encontrar, ¿verdad? Porque aquí no hay nada. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es disfrazar ese ND. ¿Estamos? Este ND, mira. Ese ND es el que te voy a mostrar como, no disfrazar, sino que no se muestre. O sea, en vez de que me diga ND, que me muestre en blanco, pues, o sea, si yo acá no tengo nada en el código, lo más lógico es que no tenga nada en nombre ni nada en el teléfono, un ejemplo, ¿verdad? Entonces venís y la función buscar V funciona perfectamente. Y muestra de eso es que te trae los datos. Mira, cliente C03. Yo voy a decir cliente 3 de una vez, ¿verdad? Cliente 3 y ahí están los datos. Y 100% verificado. Teresa Abigail, te vas a cliente, te venís al 3, ¿verdad? Y aquí está, mira, Teresa Abigail, mira, no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Bueno, entonces venís y hoy vamos a quitar el ND feo que aparece cuando alguien te borra y te deja en blanco el dato. Bueno, mira, eso vas a hacer así, mira. Aquí la función buscar V la vas a dejar y le vas a agregar la función sí punto error. Sí punto error te devuelve, bueno, sí punto error tiene dos partes. La primera es en el que pasa un proceso en el que no ocurre ningún error. Por ejemplo, si yo pongo buscar V en la primera parte, sería que me encuentre lo que yo ando buscando, ¿verdad? Pero si no lo encuentra, me va a poner ND. Eso sería un error. Entonces, en vez de que me ponga ND, yo con la función sí punto error le digo que quiero poner un mensaje. Por ejemplo, solamente espacios o una rayita, como querrás, ¿verdad? Entonces sería así, sí punto error, abrí paréntesis y en la primera parte de sí punto error voy a dejar buscar V. Mira, ahí está, la dejo así como la ocupé. Punto y coma y hoy vengo la segunda parte de sí punto error. Y sí punto error dice, en caso de que pase algún error, ¿qué quiere que despliegue, Daniel? Ah, un espacio en blanco, nada más. Y luego cerras paréntesis y enter. Y ahí está, mira, enter. Mira. Vale, pongamos un código C003. Como C03 existe, me pone el nombre. Pero si yo vengo y pongo, no pongo nada porque realmente está en la lista de validación, pero no te va a dejar poner nada raro. Pero sí puedes borrar el dato. Entonces, si te das cuenta, en el nombre, la función sí punto error cumple su cometido. Que es poner, en dado caso no encuentre el valor, claro, no va a encontrar el valor porque no busca nada, no hay código. Me pone rayitas, mira. ¿Qué tal si yo le pusiera asterisco? Mira, va a poner el asterisco, mira. Pero en este caso, mejor le pongo yo, si me ponen el código en blanco, o sea nada, yo devuelvo nada tampoco, ¿ves? Ahora, teléfono. Teléfono sigue dando ND, sí, porque solo está la función buscar V solita. Vamos a manejar el error con la función sí punto error, ¿verdad? Paréntesis y la primera parte es la función buscar V. Punto y coma. Y la segunda parte es que, en vez de que me salga ND, póngame espacios en blanco. Y cerra paréntesis y ahí está, mira. Teléfono, nada, ¿ves? Venís y pones el código C002, te sale Mario, mira. Y el teléfono. Si te borran el código, no te sale nada. ¿Verdad? Entonces, así vas a manejar los errores en la función buscar V. Bueno. Hoy vamos a ver la segunda parte. ¿Y qué es la segunda parte? Pero es lo mismo. Vamos a adienar el detalle de la factura. Mira, acá, ¿ves? Este detalle, ¿ves? Este detalle es donde vas a ir poniendo los artículos. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer nosotros es poner la lista de validación aquí para que me salga, así como el cliente, ¿ves? De los artículos, vaya. Entonces, venís y la lista de validación, lo primero que vas a hacer es que vas a marcar, vas a marcar toda el área que va a estar afectada por la lista de validación. O sea, si son 10 líneas, bueno, las líneas que sean del detalle de la factura. Esa, ¿verdad? Las vas a marcar y ya marcaditas. Aquí está, mira. Marcada, te venís a datos y en datos te venís a validación y acá les decís lista. Y en origen, aquí, como estoy hablando de productos, tengo que venir y me voy a referir al código guión bajo artículos. ¿Te recordás que hicimos un nombre? Si te venteas a data y marcas los artículos, te va a salir el nombre código guión bajo artículo. ¿Ya? Entonces, mira, para no estar marcando ahí, ya le puse nombre, ¿verdad? Código guión bajo artículo y le das a aceptar. Y así ya te sale en todas, mira, en todas los que había marcado, ¿verdad? Si no marcaste ninguna y estabas en la primera, jolo ahí te va a salir. Cuando te pase a la segunda, no te va a salir, ¿verdad? Yo sí porque las marqué todas. Y aquí te va a salir, mira, sale esto bien chévere, bien bonito. Mira. La lista de los productos. Y aquí no hay tales de que te va a digitar alguien una cosa rara, mira. Digitan A, no se puede porque hay lista de validación. Digitan XXX, nada, no se puede. Pero sí pueden dejarte en blanco. Eso. ¿Estamos? Vale, entonces venís y tengo yo un código de producto. ¿Verdad? Cualquier código que agarre. Sí, bueno, mira. El A, así. Vale. Si te das cuenta, en la factura me pide el nombre y me pide el precio unitario. Entonces yo me voy a ir a ver a artículos. El nombre es la segunda casilla. Y el precio unitario es la quinta. Solo esos dos me piden. Mira. Me dan el código de artículo y yo puedo darte el nombre del artículo y darte el precio. ¿Estamos? Así es como trabajan las funciones de búsqueda. Vaya, mira. Entonces venimos y en donde dice nombre de artículo. Ahí vamos a poner una función buscar. Lo voy a hacer un poquitito más grande. Vaya aquí, mira. Igual. Buscar V. ¿Verdad? ¿Qué vas a buscar? El código del artículo que te han dado en el detalle a la par. Punto y coma. ¿En dónde vas a ir a buscar todo ese volado, ese código? Ah, acá, recordá cómo le pusiste a la data de artículos. ¿Cómo le pusimos? ¿Cómo le pusimos a todos los registros de la tabla? Artículo. Ajá, artículo. Mira. Ah, artículos le puse yo. Si ustedes le ponen sin ese, está bien. No hay problema. Aquí cada quien decide. Yo le puse artículos. Mira. Dos clics. Ahí le estoy diciendo, busque el código ceros. El cinco, ¿verdad? El código cinco. O digamos lo demás. El código cinco en la data de artículos. Vaya, ok. Ajá. Y cuando lo encuentre, ¿qué es lo que querés que te dé? Ah, dame el nombre. Y el nombre, ¿qué columna era? Dos. Columna dos, mira. Ese es el indicador de columna. Punto y coma. Y la coincidencia es exacta. Siempre va a ser coincidencia exacta. ¿Verdad? Y cerrar las comillas. Paréntesis, perdón. Enter. Y ahí está, mira. Switch. Veamos. El cinco. O sea, esto es seguro, ¿verdad? Yo lo reviso para que vean. Pero es seguro, mira. El cinco, el switch. Hoy tengo que dar el precio porque como estoy vendiendo, ¿verdad? Me voy al precio, mira. En el precio, igual, voy a hacer una búsqueda. Igual. Buscar V. ¿Qué voy a buscar? El código que me están dando, el A05. Punto y coma. ¿En dónde lo vas a ir a buscar? ¿En qué matriz o tabla? En la matriz de artículos. Artículos se llama, la mía. Artículos, punto y coma. ¿Y qué columna querés? El precio. ¿Qué columna era? Cinco. Cinco. Ahí está, Vela. Cinco, mira. Punto y coma. Y coincidencia exacta, ¿verdad? Para que te traiga el valor. Y enter. Vaya, ahí está, mira. Dos. Switch. Dos switch. Mira, código S. La descripción, el precio. Y la venta. La venta sale así, mira. La venta es una fórmula. De multiplicar precio unitario. Por cantidad. O cantidad por precio unitario. Es lo mismo, ¿verdad? Pero antes de eso, yo he puesto una validación con la función sí. Y eso consiste en esto, mira. La fórmula de la venta. Dice así. Si lo que está en J12, y J12 es el precio unitario. Si lo que está en J12 es igual a un espacio en blanco. O sea, no hay nada. Póngame nada. O sea, nada es ese espacio en blanco. Póngame nada. Era nada, Vene. Pero, de no cumplirse eso, en este caso no se cumple, ¿verdad? Porque hay un 160. Entonces, ese valor que esté ahí, multiplíquelo por la cantidad. Y ahí está, mira. Lo voy a hacer así, ¿verdad? Si alguien viene y me borra el precio unitario. Como en el precio unitario hay nada. O sea, espacio en blanco, nada, ¿verdad? Me pone nada. Eso es lo que hace la función si J12 es igual a vacío. O sea, espacio en blanco. Póngame nada. Pero, ¿qué pasa si mágicamente aparece un precio? Ah, entonces sí lo multiplica, mira. Vale. Ok. Entonces venimos y ponemos un producto de otra venta. De el código 5. Ah, bueno, el mismo 5, no. No, el 8. ¿Y cómo busco acá? Bueno, mira, no voy a estar escribiendo en todos los detalles. Copiala. ¿Y por qué no la anclo? ¿Qué? No, no la ancles ni nada. Porque como vas para abajo, no hay problema, mira. Él busca el código de la 13. Ajá. ¿En dónde? En la base de datos artículos. ¿Y te trae qué? La cabecera número 2. O sea, la columna 2. ¿Y qué es el 2? Es el nombre del artículo. Vale. Chévere. Y el precio es igual. Copialo. ¿Verdad? Lo copias y ahí está, mira. Te busca el código de artículo 8. Cuando lo encuentra en la data de artículos, te trae el precio. Ajá. Y allá, pues, se lo ponen. Entonces, veamos un último código. De ahí vamos a comenzar a hacer otra cosilla. Ya vas a ver. El 6, mira. Estas dos las copio. Y ahí está ya, mira. Porque venta, si te das cuenta, venta ya existe, mira. Venta está en todas. Porque venta no busca nada. Sino que venta actúa. Siempre y cuando en precio unitario haya algo, algún valor. ¿Verdad? Por ejemplo, pongo A. A, sí. Pero aquí jamás va a estar una A. Te voy a decir por qué. Porque está la función buscar. O sea, y la buscar valida primero que allá sea un código. Y la función buscar, hemos tenido el cuidado de agarrar la columna 5, que son números. O sea, solo que alguien venga y aquí te escriba A, ¿verdad? Y sí. Pero entonces esto lo proteges. O sea, hay varias cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, mira. Acá, ¿qué pasa? En el código 6, alguien te escribe X. No se puede porque tenés lista de validación. Alguien te escribe 1, 1, 1, 1. No se puede porque tenés lista de validación. ¿Y si me borran el código? Ah, eso sí se puede. Y te salen ND. Vaya, pero entonces ahorita mejor hagamos una cosa, don Daniel. Copiamos todas las fórmulas de buscar. Ok. Copiamos todas las fórmulas de buscar. ¿Cuál mismo código? Sí, no importa. Si encuentra el 6, va a encontrar todo. Vaya, mira. Vale, ok. Entonces venís y, bueno, hagamos acá. Ah, mira. No sé qué me preguntó. Vamos a ver qué me preguntó mejor. ¿Vaya? Acá hay un detalle, mira. Ya me dio algún error. Ajá, la cantidad, mira. Entonces, ¿qué pasó? Todo funcionó, pero en cantidad de ventas no llevaba. Entonces copiámoslos todos. Vale. Y ahí me va a dar todo. Perfecto, mira. Y dio todo, digamos así. Ok, mira. Funciona. Entonces sí. Pero ¿qué pasa ahora si en el detalle alguien viene y te comienza a borrar códigos? Ah, te sale el ND. O sea, ¿y por qué te borró? Bueno, te borró porque no lleva esos productos. Solo lleva trepe. Trexiten. Ah, ¿y entonces qué hago con las ND? Las marco. Y la borro. Esa es una función de buscarla, que está en el nombre de artículos y precios. Si la borras, cuando haya otra compra, ¿qué vas a hacer? Ah, no, la vuelvo a copiar. Dios guardia, sí. O sea, no es eficiente esa metodología de trabajo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es dejar y manejar el error, pues. Nada más. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, mira. Si nosotros manejamos el error, ¿y cómo lo manejamos? Bueno, ya sabes. Vas a poner la función, la voy a hacer más grande, mira. Lo voy a hacer en el primero porque de ahí lo voy a copiar. La verdad es cualquiera. Mira, voy a manejar el error. La función sí.error. La primera parte de sí.error es que me busque lo que me tiene que buscar, ¿ya? Y lo va a poner, sí está. Y si no, ah, es porque pasó algo, no está. Al final me va a dar nd. Ajá, entonces ponele guión, espacio o lo que querrás. Entre comillas yo le voy a poner espacios. ¿Verdad? Y cerra paréntesis. Entonces venís y aparentemente no pasa nada. Sí, pero al borrar el código. ¿Verdad? Como la función del nombre, donde yo daba el nombre del producto y ya la manejé el error con sí.error, no me sale nd. Pero en precio unitario sí. Y la de venta, ya sabes, porque se desencadena, ¿verdad? Se desencadena porque depende de unitario. Entonces la de precio unitario tengo que corregirla. ¿Cómo? Bueno, mira, ahí tenés que meter sí.error. Paréntesis y dejar la primera parte, la función buscar como estaba. Y en la segunda parte, comilla, espacio, comilla. ¿Verdad? Pones un espacio y entra. Y aquí ya te es chévere, mira. Aunque tengas acá ítem de venta, sí, pero como no has puesto un código. Ok, y si pongo uno, bueno, pone uno. Entonces sí, sale, ¿ves? Y aquí sí ya actúa, ¿verdad? Delíten. Porque si llevabas uno, tienes que ponerle uno, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces acá vas a manejar el error. ¿Pero qué pasa con las demás? Mira. Con las demás, ahí sale en ND. Bueno, aquí lo que tenés que hacer, entonces, es la fórmula primera que manejaste en el nombre. Y en el precio unitario, la del nombre, copiamos primero. Control C y la copiamos, mira, en todos los ítems de detalle, en todos. ¿Y por qué en todos? Bueno, porque en el que no haya nada, la fórmula te pone nada. Ah, sí, es verdad. Y el precio unitario también lo copias en todos. Porque ya sabes, si no encuentras un valor, no te pone nada, mira. Ah, y ahí, incluso, o sea, yo, pues lo que puedo hacer es vender un ítem, dejar un renglón en blanco, ¿sí? Y vender otro ítem para que no salga montonado, sí. Puedes hacer eso si quieres, ¿verdad? Y mira, y llevas espacio en blanco. Ahora, en facturación se maneja un concepto de que si dejas espacio en blanco, alguien puede echar a belearte esto, etcétera. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero acá, mira, chévere, mira. Venís y te borran un ítem, el de en medio, mira. Borrado, ¿eh? No te aparece nada, mira. Y te, obviamente, borras eso, ¿verdad? Y si lo vuelves a colocar, ahí está, ¿verdad? Y si pones el mismo ítem, ojo, si yo pongo el mismo ítem en todo, solo para probar, la fórmula, está bien todo, mira. Todo está bien, ¿verdad? Solo que ya sabes que si no pones cantidad de venta, no te multiplica, ¿verdad? Entonces, ahí sí te están saliendo guiones, mira. Entonces, eso son errores, ¿verdad? Entonces, acá hicimos la prueba de fuego, que es probarlos en todo, mira. Borro a cualquiera. Cuando digo borro, es el código, mira. Y te sale, no te sale ese N de raro, ¿verdad? Sino que te sale el guioncito. O el espacio. Yo le he dejado espacio. Cada quien definirá si le sale guion o no. ¿Estamos? ¿Qué les parece esto de la factura y el manejo de errores con una función tan básica? Fíjate, la función sí error. Pero mezclada. Por ejemplo, acá, fíjate que en la cantidad le puedes poner una restricción. Aquí, mira. Una validación de datos. En que, mira. En que sea un número entero y que no pase. Bueno, que sea desde el 1 hasta el 10. Un ejemplo, ¿verdad? No puedes vender más de 10 productos. Un ejemplo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y vamos a ponerle uno a todos. Y de ahí le vamos a cambiar. Bueno, ¿estamos? Ahora, abajo, ya sabes, ¿verdad? Está el total, que es la... Puede ser más chiquito. El total, mira. Que es la suma de todas las ventas. Luego tenés el IVA del total. Y luego tenés el precio con IVA. Y aquí hay otras cosas. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Pero cómo saca el IVA? Vaya, las ventas de la factura en el detalle están sin IVA, ¿verdad? Entonces venís y vas a sumar todas las ventas. Dos clics. Y sumas todo lo de arriba, ¿verdad? Y has sumado un rango. Vaya, el IVA lo vas a sacar así. Las ventas por el I-30. El I-30, ojo. El I-30 es una referencia. Y lo que te está diciendo es que porcentaje de IVA. Esto es porque si mañana no suben el IVA al 15%. Ahí está, mira. Aunque también lo puedes hacer directo. Aquí ven. O sea, nosotros sabemos de que el IVA ahorita no va a subir, ¿verdad? Pero si subiera. Entonces aquí le puedo poner el BDI-30. 13% de una sola vez, ¿verdad? ¿Ya? Ahorita está en forma decimal y ahorita lo voy a pasar a forma porcentual. Es lo mismo. Y ahorita lo voy a poner en referencia. Aquí ven. ¿Ya? Entonces, si alguien viene y te borra esto, ahí te fregaron porque no va a llevar IVA, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto. En este caso, yo no hay movimiento, no hay intención de cambiar IVA. 13% ahí de una sola vez, ¿verdad? Ahora, los sistemas no trabajan así, que aquí 13% de los sistemas trabajan con una referencia. Y aquí está el total, la suma de esos dos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ah, la fecha ya saben, ¿verdad? La función ahora. Ahora, los nombres, mira. Esto todo está hecho con nombres. Si por A o B motivo, o hay que guardarlo, ¿verdad? Si por A o B motivo borras uno de los nombres, esto te va a funcionar mal. Voy a borrar artículos. Ya vas a ver. Artículos es la data para buscar estos dos campos, mira. Voy a buscar artículos, mira. Me voy a ProFórmula, Administrador de Nombres, y aquí me salen todos los nombres, ¿verdad? Si yo vengo y le doy clic a artículos y lo elimino. Mira. La función buscar está ahí, ¿verdad? Aquí está la función buscar. Pero, no busca, porque borré lo que había marcado de todo esto, que se llamaba artículos. Mira. No busca, mira. Pero si lo vuelvo a crear, marco toda la data de los artículos y a esta le pongo artículos con S. Enter, ¿verdad? Y ya está hecho, mira. Clic y se llama artículo. O sea, lo vuelve a hacer. Lo voy a la factura, vuelven a aparecer. Ojo, porque se llamaba artículos. Pero si lo hiciste por segunda vez y solo le pusiste artículo, entonces la función no te va a servir, ¿verdad? Porque no es lo mismo artículos que artículo. Vas a tener que entrar a cada función, o sea, no a cada función, sino a las primeras, y quitarle la S y ponerle el nombre correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Los nombres, en el fondo, es un poco más sencillo que trabajar con referencias. Veamos qué hay en el chat. Vaya, mira, para poner el valor de lo que es las facturas, acá no vamos a andar inventando, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo quiero, acá, este, 67 de la Juana. Hay una cosa que se llama complemento de Excel. Y tienes que venirte, meter, meterte y bajar el complemento. En Excel están acá, mira, opciones, opciones, ¿verdad? Complementos, complementos de Excel y son complementos con. Entonces, los complementos con son todas esas cositas. Entonces, ¿qué quiere decir? De que venís y te tenés que meter en en Internet. Yo por ahí lo tengo, pero no me recuerdo bien dónde, en qué carpeta. Y aquí bajas, así, mira, complemento de Excel para colocar letras en números. Vaya. Entonces, así está, mira. Y aquí está, mira. ¿Cómo escribir una cifra en letras? Vaya, vení. Y acá, tenés dos maneras. La programas o bajas un complemento. Entonces, sería así, ve, complemento. Números. Números a letras en Excel. Aquí está, ven. Clic. Va, entonces venís y esto tienes que bajarlo. Tienes que bajar el complemento. Bajas un complemento de estos. Por aquí debe estar. O a veces son unas macro. Yo por ahí creo que tengo el código. Aquí está, ve, esto es ve. Ve. Aquí está, ve. Elegiríamos nosotros colones, en vez de moneda, bolívar. Aquí tendríamos que poner dólares, ¿verdad? Pero ya están hechos. Yo por ahí lo tengo. Se lo voy a a buscar. Pero es este. Aquí está, ve, descargar pack de app, contable. Por aquí están ya hechos, ¿verdad? Son macros en el fondo. Y ese lo cargas. Aquí salen un montón de cosas. Lo cargas. Y ya ya te lo reconoce. Solo le decís en qué celda querés cargar el complemento. Se lo puede conseguir y en la próxima sesión se lo puede poner. ver. Y no hay falta de hoja ya. Entonces solo le... Bueno, hay unos complementos en los que vienen multi idiomas, ¿verdad? Vos le decís que qué moneda es perdón, qué moneda es la que vas a ocupar. Y otros que ya estén dólares. Yo te voy a... Creo que tengo por ahí el de dólar. Se lo voy a poner y eso sería acá, abajito, ¿verdad? Le puedes poner aquí un ejemplo, ¿verdad? Aquí. Son dos puntos y acá donde yo voy a poner azul, bueno, amarillo, acá te sale el valor que vas a leer desde acá. Entonces cuando le decís son, aquí pones el complemento y le decís que lea esta celda. Entonces cualquier número que esté aquí, aquí te lo va a pasar a letras. Lo voy a preparar para la otra clase. Se lo voy a... a mostrar. No cuesta nada. Ya está hecho, pues. Lo único que hay dos maneras. En una macro que va a quedar guardada acá. ¿Verdad? O como complemento que alguien lo haya hecho y lo descargués y lo bajés. Pero por ahí lo tengo. Se lo voy a conseguir para la siguiente clase. Para que solo lo carguen, lo activen y... Lo que vas a hacer es le pones la función complemento y le decís lea de aquí. Y ya estuvo. Él te lo va... Te va a decir son y ahí sesenta y siete punto ocho... Sería ochenta... Así como se escribe en cheque. Ochenta sobre cien los centavos. O sea, solo te va a leer los enteros y del punto para allá te lo pone ochenta sobre cien. Ochenta sobre cien. Pero bueno, sí, es bastante claro. Bueno, ¿tenemos alguna otra preguntilla? ¿Estamos? Vaya, mira, en la plataforma ya para ir cerrando la sesión, en la plataforma está la fórmula, pero son las que hemos hablado y ahí quedan ya ustedes la hicieron. En sí es la misma fórmula, solo una enfocada en cabecera arriba y otra enfocada en detalle de la factura, aquí sabe. y le das siguiente, tenés un video de factura parecido a lo que hemos visto, le das en siguiente y tenés el laboratorio de esta sesión. Es importante hacerlo, vaya, mira, veamos. Dice así, mira, pregunta uno, ¿las listas de validación de datos con la función buscar V nos ayudan a controlar el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo? ¿Falso o verdadero? Un verdadero. Correcto, es verdadero, sí, ya vimos de que ahí no hay tales de que eso es, escribir lo que ahí sale, ok, veamos. Si combinamos la herramienta validación de datos con la función buscar V podemos crear tablas o facturas digitales que carguen información adicional. verdadero. Verdadero. Vale, ok. La función buscar V no utiliza los datos de la primera columna como referencia. la primera columna siempre va a ser tu valor ad tu valor falso o sea nadie va a buscar el mismo código por ejemplo esto es el código del empleado y voy a buscar el código del empleado o sea sí me lo va a devolver pero no tiene sentido si ya lo sé verdad con las listas de validación de datos se seleccionan los campos de código de cliente código del artículo en la factura electrónica y utilizamos la función buscar V para extraer los demás datos de ambas bases de datos y rellenar la factura con campo solicitado sí o no verdadero o falso te está diciendo que rellenas los datos con código de cliente y código de artículo rellenas todos los datos de la factura esto código de cliente rellenas sí y código de artículo rellenas no hay que tener cuidado verdad bueno lo que te está diciendo con el código del artículo entramos este para para que nos genere en las otras casillas lo que le corresponde correcto sí pero fíjate bien si yo vengo y estoy en el artículo todos son a 6 pero si yo cambio a 7 relleno los datos a eso quizás se refiere verdad o sea yo pongo el artículo y él me da todo lo demás relacionado a eso que esté vacío ¿verdad? lean bien esto y piénsenlo pero la idea de la lista de validación y buscar es que yo te doy un dato y complementas todo lo demás relacionado a ese dato bueno lo dejo ahí pues con las inquietudes terminen de practicar el ejercicio y contesten el cuestionario sería el fin de la sesión y hasta mañana buenas noches buenas noches a todos buenas noches buenas noches a todos chéte 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 Gracias por ver el video.